Si quiere ser socorrista, esta es su oportunidad. El Patronato de Deportes de Mijas impulsa junto a la Federación Andaluza de Salvamento un curso intensivo sobre esta materia que dará comienzo el próximo 2 de febrero a partir de las 8 de la mañana. Para personas que cumplan unos requisitos mínimos, como son tener graduado escolar o cuarto de eso finalizado, traer una autorización paterna en casa de ser todavía menores de edad, tiene una serie de requisitos básicos para poder admitirle a este curso. El curso teórico práctico tiene una duración de seis fines de semana y se impartirá en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas. Está homologado por la Administración Autonómica y tiene validez en toda la Unión Europea. De manera que les capacita profesionalmente para trabajar en cualquier instalación deportiva, en cualquier instalación de carácter privado, pero de suficientes dimensiones, como socorrista y técnico primero auxilio. El precio de este programa formativo es de 450 euros, aunque para los empadronados la cifra se reduce a 250. Se ofertan 21 plazas. Una cosa muy importante es que si la persona que se inscribe suspende el curso porque no ha sido capaz de superar las pruebas durante un año y gratuitamente, puede volverse a examinar en cualquiera de los cursos que la Federación Andaluza celebra en todo el territorio andaluz. Si una persona que suspendiera aquí en Vija, a lo mejor dentro de dos meses puede volver a examinarse en Jerez o en Sevilla si hay un curso allí. El plazo de inscripciones continúa abierto. Los interesados deberán apuntarse en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas o a través del correo electrónico y los teléfonos que ven en pantalla.